Fidel Albiac y Rocío han desvelado públicamente uno de sus mayores secretos y es que desde hace tiempo han estado ocultando el verdadero motivo que impulsó a la heredera universal de la más grande a retomar su vida mediática. Tras varias semanas alejadas de Telecinco y todo su programa, la presentadora de televisión ha regresado a la pequeña pantalla de la mano de Díaz de Tele, el nuevo programa de televisión española. Y es que con motivo de la celebración del Día de la Mujer, este formato ha decidido contar con la esposa de Fidel Albiac para participar junto a Julio Otero y el resto de invitadas en un interesante debate sobre la violencia de género. Pero aunque todas las invitadas a la tertulia han aportado su granito de arena, no hay ninguna duda de que Rocío ha conseguido convertirse en el centro de atención tras revelar uno de sus mayores secretos. Después de hablar sobre su traumática experiencia con la biogen y la biovicaria, la pareja sentimental de Fidel Albiac ha querido compartir con la audiencia de este programa que es lo que verdaderamente le impulsó a volver a la vida pública. La mujer de Fidel Albiac confiesa toda la verdad. Después de más de 20 años alejada de los focos de comunicación, la mujer de Fidel decidió unir toda su fuerza para contar el infierno que según ella tuvo que pasar al lado del marido de Antonio Aví Flores. Cosa que le puede costar una demanda, como ya habíamos comentado en otros vídeos anteriores. Bueno, antes de nada hay de continuar, por favor, dar ese like que nos estamos acercando a los 71.000 seguidores y vamos a tope. Así que bueno, continuamos a través de su serie documental, Rocío Contar la Verdad para seguir viva. Su protagonista reveló varios de los episodios de malos tratos que vivió al lado del ser. Es verdad que esto del ser lo dice el artículo, pero no lo dijo en plató. En esta ocasión prefirió no nombrarlo de ninguna de las maneras, aunque evidentemente se hizo alusión a él en diferentes momentos de la noche. Y aunque en un principio todo apuntaba que la pareja de Fidel Albiac quería servir de inspiración para muchas mujeres, nada más lejos de la realidad, durante el especial 8M de Días de Tele, la presentadora le ha preguntado a Rocito sobre qué fue lo que le impulsó a revelar el infierno que había vivido junto a la Guardia Civil. Según ha confesado ella misma, llega un momento de mi vida en el que me veo obligada a contar determinadas cosas porque yo decido que no quiero seguir viviendo. En este momento la invitada ha querido recordar junto a todas sus compañeras de plató lo que sucedió aquel fatídico 5 de agosto de 2019, evidentemente haciendo clara alusión al documental y a Antonio David. Con lo cual se sigue machacando y se sigue imputando falsos delitos a Antonio David Flores. Y es que no hay ninguna duda de que este día marcó un antes y un después en su vida. Cuando yo me desperté, cito palabras textuales de Rocio Carrasco, en esa cama de ese hospital y veo a mi marido llorando, tomo conciencia de lo que ha estado a punto de hacer, me digo, tú no eres esto, tú tienes que salir de aquí y esto se tiene que saber porque tú no puedes más. Así que haciendo un duro ejercicio personal en aquel momento, la mujer de Fidel Albiac tomó la decisión de narrar toda su historia a través de la docuserie de Mediaset España. Tras esta confesión y después de recibir ciertos mensajes de agradecimiento, Rocio ha querido aclarar que a pesar de que quedaría muy bonito decir que este documental lo hice por las mujeres, verdaderamente lo hice pensando en ella misma, ¿no? Que aquí es donde ha estado un poco la crítica, ¿no? De sí, vale, tú lo puedes hacer pensando en ti, pero bueno, ya también podías hacerlo pensando en todas, ¿no? Pero bueno, el egoísmo de ella ya lo sabemos. Lo hice por mí porque lo necesitaba, pero si eso ha contribuido a lo más mínimo en la sociedad de avance, que de alguna forma yo me doy por satisfecha, ha asegurado la actual pareja de sentimental de Fidel Albiac. Además, la hija de Rocio Jurado ha asegurado que antes de tomar esta importante decisión, lo primero que hizo fue consultarlo con su psiquiatra, tal y como ha asegurado esta especialista, le aconsejó que no se obtuviese expectativas muy altas. Pero esto era algo que con lo que la mujer de Fidel Albiac ya contaba, ya le dije, Lola, yo parto de menos 27.550, todo lo que venga de más para mí es un regalo. Y bueno, este ha sido un poco el artículo, ¿no? Sinceramente, al final yo creo que desvelar que tú lo has hecho por ti y no por las mujeres, es verdad que ha sido honesta, la primera vez en la vida que la veo ser honesta en algo, pero sinceramente hubiera quedado políticamente correcto decir, hombre, yo cuando se me puso esto por delante, esta oferta, yo lo hice por mí y por todas. Hubiera estado bien, ¿no? Pero bueno, vamos a valorar que ha sido honesta por una vez y que ha desvelado que lo ha hecho egoístamente por ella. Así que nada, hasta aquí el artículo, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, estáis a favor de lo que ha dicho, estáis en contra, o lo creéis, no lo creéis, dejármelo en la cajita de abajo de comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!